Bien, vamos a pasar hoy a hacer floreos diatónicos superiores de las notas de un acorde menor. Vamos a elegir un acorde fácil hoy, va a ser la menor, la menor, ¿cómo es el acorde de la menor, Elena? Tócalo con el instrumento que quieras, esto es preferiblemente con un instrumento melódico, si quieres el piano o la guitarra, no importa, se haría con una sola gota, como si fuese una melódica. Bien, ese es el acorde de la menor. Ahora tenemos que hacer floreos superiores diatónicos de cada una de las notas. La, si, la, do, re, go. Vale, empezamos. Un, dos, tres. Y ahora libremente, haciendo melodía, bonita melodía, con floreos superiores, diatónicos, Camb쳐mos el ritmo. No, no, no. Bien, ese es tu trabajo. Acordes menores con el floreo superior diatónico, con diferentes estilos. Atrévete a hacer muchas cosas divertidas. Nos vemos mañana. Trabaja un poco.